bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este tutorial en este caso de canva estamos situados en el portal de google vamos al buscador a poner canva que ya lo tengo marcado me queda en el historial si no tengo una cuenta tengo que registrarme con un correo electrónico si ya me registré puedo entrar por facebook o por google mi nombre y pongo actividad me dedico entro por google una cuenta y aquí esto es una plataforma de diseño online gratis y como verán aquí tengo plantillas predeterminadas de acuerdo a el póster el trabajo que yo quiera hacer voy a tener distintos diseños por ejemplo allí entre en redes sociales ya tengo una serie de plantillas en donde yo puedo ingresar y lo único que tengo que hacer es ven yo puedo arrastrar pararme allí y poner lo que lo que deseo voy completando los campos día 1 con la dirección me paro aquí el número de teléfono acá tengo una pequeña barra de herramientas que me permite modificar el color de la fuente yo acá puedo agregar notas aquí puedo copiar y luego compartir con la persona con algún compañero de trabajo con quien quiera yo compartir este trabajo que estoy realizando o puedo también enviar invitación una vez que yo comparte mi diseño también puedo mandarle a muchas personas simultáneamente que me aparecen mis contactos voy a ir a la parte de plantillas hacia atrás tengo por ejemplo post para instagram lo mismo se trata de lo que se trate si yo acá voy a crear un evento voy a poner si puedo ir arrastrando el cartel y haciendo clic arriba de las fuentes yo puedo modificarlas me lo va a descargar como png como jpg pdf estándar si pdf para impresión una vez que yo tengo varias creaciones van a ir apareciendo las que yo voy queriendo incluso si yo quiero abreviar la búsqueda quiero hacer un currículum también me permite crear currículum esto va a ser muy útil para mis alumnos porque se cuentan con diseños más modernos esto es también de acuerdo al lugar donde uno lo va a presentar la metodología siempre es la misma es pararse arriba de la fuente y cargarlo con mis datos que tiene para compartir acá yo lo tengo para publicar descargar si lo puedo compartir en páginas de facebook en twitter en linkedin bueno y esto es todo a medida que lo vayan usando le van a ir sacando el máximo provecho a esta aplicación espero que les haya servido y nos vemos en el próximo tutorial un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo